¿Quién dijo que las gallinas no pueden volar? Por Mireya Gombau. Lola vivía feliz en la granja del pueblo. Soñaba que algún día volaría y exploraría el mundo como hacían los pájaros. Sin embargo, todos los animales de la granja le decían que las gallinas no estaban hechas para volar. Cada mañana observaba atentamente cómo los pájaros de los árboles cercanos se despertaban, abrían sus alas y echaban a volar. Copiaba todos sus movimientos y practicaba una y otra vez, pero nunca conseguía volar. ¡Plof! Su mejor amigo era un alegre pajarito llamado Pío. Él siempre decía que volar era muy fácil, pero para ella no lo era. Al contrario, le parecía imposible. A Lola y a Pío les encantaba pasar tiempo juntos. Siempre se sentaban cerca del gallinero. Y bajo la atenta mirada de Lola, Pío aprovechaba para contarle todas las cosas maravillosas que había visto ese día mientras volaba por el cielo. Una noche, Pío le contó algo sobre un pájaro muy peculiar. He visto un pájaro que volaba sin mover las alas. ¿Cómo? ¡Imposible! Dijo Lola. ¡Es cierto! Lo vi con mis propios ojos. Replicó Pío, mientras regresaba a su nido. Cuando las luces de la granja se apagaron, Lola se acurrucó para dormir. Pero a pesar de estar muy cansada, no podía dejar de pensar en lo que le había dicho su amigo. ¿Será verdad? ¿Habrá una manera de volar sin mover las alas? Pensó Lola. A la mañana siguiente, estaba decidida a encontrar ese misterioso pájaro que tanto le entregaba. Pío, quiero conocer a ese pájaro. ¿Me puedes decir dónde puedo encontrarlo? Preguntó Lola. Te acompañaré. Pero antes, déjame terminar mi desayuno. Dijo Pío. Lola esperó impaciente. ¡Delicioso! ¡Vámonos! Atravesaron campos, cruzaron el mercado, pasaron por delante de la panadería y continuaron hasta llegar a la última casa del pueblo. Al otro lado de una valla descansaba ese pájaro tan extraño. ¡Era enorme! ¿Pero qué es esto? Gritó Lola asombrada. Jamás había visto algo igual. Es rarísimo. ¡Te lo dije! Seguro que viene de otro planeta. Añadió Pío. Pasados unos minutos, un chico se acercó al extraño pájaro y se montó en él. Tras escucharse un fuerte ruido, comenzaron a ascender. Y de pronto volaban. Y de pronto volaban. Lola y Pío no podían creer lo que veían. Voy a averiguar cómo vuela ese pájaro. Cuando lo sepa, quizá yo también pueda volar. ¡Ay, Lola! Ya sabes que las gallinas no podéis volar. Le recordó Pío. Le recordó Pío. Te equivocas. No tenía ni rastro de él. Entonces, de repente, ¡cuidado! Ahí estaba, acercándose a gran velocidad. Rápidamente, Lola se apartó de un brinco. Cuando se detuvo, el chico se acercó a Lola. Casi te atropello, dijo el chico. Me llamo Luca. ¿Qué haces aquí? Lo que más deseo en este mundo es volar. ¿Cómo lo consigue este pájaro sin mover las alas? Preguntó Lola. Esto no es un pájaro. Es una avioneta. Tiene un motor que la hace funcionar, dijo Luca. Yo no tengo ningún motor. Solo tengo estas alas inútiles. Nunca podré volar, dijo Lola, aguantándose las lágrimas. No estés triste. ¿Te gustaría acompañarme mañana? Acordaron verse de nuevo al amanecer. Y antes de despedirse, Luca le dijo. Todos los problemas tienen solución. Aunque a veces, no sea la que imaginaste. Esa noche, Lola no durmió. Estaba muy emocionada. Había encontrado una solución a su problema. A pesar de que no volaría con sus propias alas, por fin descubriría lo que Pío y el resto de los pájaros sentían al acariciar las nubes. Al día siguiente, Lola llegó puntual. Buenos días, saludó Luca. ¿Estás lista para volar? Llevo toda mi vida esperando este momento, dijo Lola sonriendo. Luca y Lola subieron a la avioneta. Se abrocharon los cinturones y se colocaron los cascos. ¡Listos para despegar! Gritó Luca. Pulsa el botón verde. El motor empezó a rugir y en un abrir y cerrar de ojos, estaban volando. ¡Era fantástico! El mercado, la panadería y el pueblo entero se veían minúsculos. Mientras sobrevolaban los campos de la granja, Lola se fijó en que Pío les estaba mirando. ¡Pío, mírame! ¡Soy una gallina y estoy volando! Gritó Lola. ¡Bravo Lola! Respondió Pío. A partir de ese día, volaron siempre juntos. Luca le enseñó todo lo que necesitaba saber para ser piloto. Cada mañana despegaban y volaban bien alto por encima de las nubes. Algunos días Lola piloteaba y otros disfrutaban del paseo desde el asiento trasero. ¡Por fin! Su sueño se había hecho realidad. ¡Podía volar! Y así fue como se convirtió en la primera gallina piloto de la historia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!